Colegio Fleming, Oratoria Bosa y Corporación John Chabosa desde Lima y Arequipa presentan Por primera vez en Moquegua Entrenamiento vacacional en superación personal, oratoria y liderazgo Para niños, jóvenes y adultos Aprende a ganar confianza, elevar tu autoestima, cultivar tu motivación, lograr un cambio de actitud Vive la experiencia de una metodología internacional, vivencial, 100% práctica Dirige, coach, conferencista y trainer internacional John Chabosa y su equipo élite Avenida La Paz, 310, Colegio Fleming, Inicio 26 y 27 de Enero